La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la señora Marinés Galvis, nos acompaña esta mañana aquí en la revista El Día de Bolivisión. Aquí le damos la bienvenida. Señora Marinés, ¿cómo está usted? Mucho gusto y buenos días y también agradecerle por la invitación. Bien, justamente hoy hablamos de la situación que se vive en el penal de Palma Sola ante los últimos sucesos en el interior de la cárcel. Señora Marinés, ¿cuál es su posición ante estos hechos? Bueno, nosotros como Asamblea Permanente de Derechos Humanos estamos muy preocupadas a esta situación porque un día es diferente a otro día. Ayer lo han retirado ya al herido que estaba precisamente, le habían hecho una herida en la cabeza y los médicos indicaron que tenía 10 puntos. Y luego a la una de la tarde se lo llevaron a la cárcel otra vez, bueno, pero no al microhospital, sino al locutorio, que es en el PC3. ¿No se están siguiendo los protocolos de seguridad o no se están respetando los hechos? Yo creo que a él lo han hecho, dice, por seguridad de su vida, porque adentro del PC4 todavía vive una tensión, ¿no? De que los internos están todavía convulsionados, los internos están un poco más calmados. Y yo les pido al señor Víctor Hugo, al señor Leónida, que son los gerentes, regentes y subregentes, calma, que haya pacificación en este carnaval y que ellos tengan que tener esa comprensión entre ellos. ¿Qué pasa en estas épocas de carnaval en el interior de Palma Sola? Bueno, efectivamente se han suspendido todo lo que ellos estaban programando, pero en la reunión que hubo, machetazo, no es que estaban preparando una fiesta de carnaval. No, señor. Los familiares, bien claro, dijeron que estaban reunidos para declararse una pugna de poder, ¿no? Entonces, ahora que sí, efectivamente es necesario llamar a la reflexión en estos días de carnaval, que no nos vaya a sorprender porque es un polvorín de guerra ahí en el penal, ¿no? Y yo le llamo también al gobernador de la cárcel que tengamos esa inquietud por los demás y que también agradecerle porque él está haciendo mucho para resguardar la vida de los reos allá, pero le falta más control. Señora Marines, usted mencionaba que la cárcel de Palma Sola es una bomba de tiempo. Sí, una bomba de tiempo es porque todos los días tenemos sorpresas. Todos los días llegan las noticias de allá y entre más días, más peor. Yo no sé si lo hacen por seguridad de esa persona o lo hacen porque precisamente los familiares nos comentaban hasta las 5 de la tarde que han sido escoltados para salir del penal. Entonces, eso no se puede dar de ninguna manera. Nosotros lo que tenemos que tener es gracias, más bien, de estar en un penal con semejante situación y agradecer a Dios porque están con vida, porque unos dos o tres que hagan todo esto tienen que separarse. Para eso está el régimen, el PC7, que es un régimen cerrado, que ahí deben detener a los más peligrosos. No es no mandarlo a La Paz, a Cochabamba, a Potosí. No, tenemos precisamente en el penal régimen cerrado, ¿por qué no lo llevan? Y sigo pidiendo la clasificación de los internos, de los sentenciados y de los preventivos, de los delitos mayores, delitos menores. Por favor, ya la Presidenta del Tribunal tiene que ponerse de acuerdo con las autoridades nacionales y departamentales y de una vez hacer esto. Y luego hay una maqueta para una nueva cárcel modelo. Hasta ahora no hay resultado. Ha llegado a la alcaldía y no hay respuesta. ¿No hay recursos para esto? No, hay recursos, hay recursos porque ya están en sí las tierras, el terreno mismo para hacer la ley. Es que no hay voluntad política. No se ponen de acuerdo y yo pido que se pongan de acuerdo en estos carnavales. En vez de echar la plata por el suelo, tienen que pensar porque allá son seres humanos que viven. Son familias enteras, mujeres, ancianos, niños, que ven todos los días sorpresa y sorpresa y que ya no puede darse. Bien, son las palabras de la señora Marinés Galvis, Presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, hablando sobre la situación que se vive en Palma Sola, justamente estos días de carnaval y todo este tiempo que conlleva. Señora Marinés, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bien, seguimos con nos aquí en la revista El Día. Gracias.